El maestro Jaime Valls es funda lector de la universidad. Y en representación del maestro Roberto Domínguez Castellanos, el maestro José Francisco Dijena. Y en representación del gobernador del estado, la licenciada María Mariana Peana y el maestro Ariel Oro Pesa. Y en representación del gobernador del gobernador de la universidad, el gobernador Luis Suárez. María Fernanda Barrienti, representante de Educaciones de Cachetas. Gracias. 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 Gracias.